¿Ustedes qué están haciendo, ah? No, 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 no. ¿Cómo así que nadie los vengo siguiendo desde allá? Vájate, 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 que caiga, me caigo, por su culpa. ¡Vájate, vájate, vájate, la moto ahí! ¡La cabulla, la cabulla! Miren a esos estudiantes. ¿Qué es lo que están? Ay, miren, le dije que parqueaba la moto y miren cómo la dejó. Venga pa' acá, venga pa' acá. Miren, miren lo que están haciendo los estudiantes, vea. Están desamarrando el animalito. Miren, miren. Venga pa' acá, venga, acerquen más. Mira, iban como pa'l colegio. Vamos a ver qué van a hacer, miren, vea. Menos mal que yo me metí por este lado, ¿no? La trocha estaba buena, ¿no? No estaba aquí, no estaba aquí, no estaba aquí. Miren, échale, échale, échale. Venga, miren. Acérgele, haga le suma, haga le suma para que lo míren. Vamos a ver, vamos a hacer lo que pasa. Miren, vamos a hacer lo que pasa. La pobre que día nos fueron. Mira si, mire. Miren, miren, miren miren. mire lo que está haciendo este mire lo que está haciendo este o sea, son peladitos mire lo que está haciendo mire lo que está haciendo mire lo que están haciendo la están amarrando ahí mire lo que están haciendo ahí mire lo que están haciendo ahí mire se le va y se le va vea vea lo que están haciendo echarle ojo osea tienen como la costumbre de venir todos los días que tienen pantalones? osea que intentan hacer? mire la estan acomodando que va a hacer? que va a hacer? que va a hacer? que estan haciendo? no 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 sueltela porque la tiene amarrada sueltela 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 ustedes que estan haciendo? no 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 como hace que nadie los vengo siguiendo desde allá? los estoy mirando que el animal esta acomodado allá y ustedes lo estan desacomodando? no estaba mal acomodada estaba mal acomodada estaba mal acomodada ya entonces la traemos para acá si los estoy mirando que ustedes vienen de allá con ella porque la tienen amarrada? para donde van ustedes? para el colegio bueno y si van para el colegio por que vienen por este lado? es que estaba mal acomodada y la traemos para aquí no como así que mal acomodada? osea yo miré el animal que estaba bien acomodada ya mire y para que la va a soltar? por que está nervioso? no 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 por que la va a soltar? osea por eso y por que? como así para que la va a soltar? para que la trae? para este lado? es que la estamos amarrando para montarnos porque la tienen abierta de piernas? ay que está abierta de piernas no 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 es que la vamos a montar no 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 para que la vamos a montar no como así si la vaya para donde estaba usted por que la tenemos para acá? es que la estamos acomodando si por que habla tatareto? le piso le piso pero osea yo por que iba a montar usted acá arriba? no no era eso no yo la estaba agarrando para que el se fuera para montarnos para montarnos para montarnos para irnos para el colegio y bueno y por donde la van a dar ruta para el colegio? si la vea si hay una cerca ahí? no es que por acá hay más cerquita miren vea me da soltá ahí soltá ahí soltá ahí no 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 por que la de soltar? osea y bueno y para que la va a tener usted ahí amarrada? para subirnos vea vaya para allá porque yo estoy grabando un video y este video lo voy a publicar si me entiendes? váyanme más bien para el colegio pandiva venga que yo me voy a encargar de ella para que nos graba? ah? bueno para que nos graba? bueno por eso porque es que yo tengo que tener la evidencia a entregarle a la dueña a la u**a que la estaban usando ustedes vayan a perjudicar ¿cuál que perjudicar? eso están hoyándole para el colegio no ¿cuál que para el colegio? me estoy dio que es brusca vio? ah menos mal que los pille no? por que le voy a agarrar ah? venga para acá ah? venga para acá